Apocalipsis Island México es el título del más reciente libro de Toño Malpica, donde narra historias de zombis y sus desventuras en la Ciudad de México. El libro de Malpica es el número 8 de la saga de Apocalipsis Island, iniciada ya hace algunos años por el escritor español Vicente García, y que ha resultado de gran interés para los jóvenes. Es una saga que inició Vicente García de Dolmen, de editorial Dolmen, en España, y pues me invitó a hacer la parte de México del mismo Apocalipsis Island, pero me dio completa libertad, también algo que yo le tengo que agradecer, y que al final resultó en esto, que no tiene mucho que ver con la saga, si no es que prácticamente nada. Vicente me invitó como a formar parte del universo y a escribir algo desde México, pero la verdad es que sí tiene muy poco que ver con la línea que él estaba manejando. Yo creo que principalmente porque esta es una novela que tiende más a lo humorístico. En entrevista con Notimex dijo que hay mucho humor en este volumen, el cual disfrutó escribiendo, pues en toda su concepción creativa se tomó algunas libertades literarias. Creo que sí hay mucho de Toño Malpica en la novela, pero también hay mucho del humor mexicano, el humor negro per se, de que nos gusta reírnos de nosotros mismos, y además reírnos de la desgracia, de nuestras propias desgracias. Entonces, pues sí es una ciudad de México bastante devastada y que además se pelean unos cuantos, y además esos cuantos se pelean no solo entre sí, sino con la monserga de tener que apartar a los zombies de su camino. Entonces eso ya es lo suficientemente absurdo y fársico como para que te haga sonreír un poco. Y pues la verdad es que sí es lo suficientemente fársica la novela como para abrevar de la fantasía como tal. Apocalipsis Island México. Ya fue presentado en Madrid, España, y este 11 de agosto se hará lo propio en la Feria de Libro de la Alameda Central de la Ciudad de México a las 7 de la noche. Con información de Juan Carlos Castellano y Gabriel Vaquero. E imágenes de Raúl Monroy, Notimex.